Tengo una sensación de bronca, tengo una sensación de hastío de este tema. Yo quiero sacar una solicitada ahora en los principales diarios del domingo del país, dando mi punto de vista, y es una carta dirigida al presidente Macri, con todo respeto, pero diciéndole lo que está pasando en La Rioja. Este tema de los despidos, que sigan las importaciones, y que acá, mire, a mí me ha costado estar muchos años en el gobierno, y yo a Puma, por ejemplo, lo vi crecer casi de cero acá en La Rioja, y hemos llegado a mil empleados, y la provincia ha puesto mucho, lo hemos ayudado en muchos lugares, en Chilecito, en San Agasta, acá mismo en La Rioja, lo hemos ayudado en Chamical, y hemos llegado a mil empleados, mil empleados que ganaban muy bien, y ahora, bueno, el otro día ya nos echaron un poco, ahora casi 200, y yo no veo que esto vaya a parar, no veo que vaya a parar, porque La Rioja no la mira Macri, y tenemos un ministro de defensa, que yo con todo respeto le digo a él, que él tiene que ponerse los pantalones, él es el único que puede ayudar a La Rioja, y no lo hace, está mariconeando, está temeroso, tiene que salir a defender. Miren, lo que fue cuando anularon las asistencias que tenían los discapacitados, las pensiones, es un tema que las redes lo hicieron volver atrás al presidente Macri, porque si no, no iba a volver atrás. Se llenaron las redes, empezaron los canales de televisión, bueno, hay errores que hay que hablar, hay que decírselo. Acá la gente está sufriendo mucho hambre, acá ya no nos piden obras en la gente, nos piden comida, nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque casi toda La Rioja con los sueldos que tenemos, que son de 8.000, 9.000, quedó bajo la línea de pobreza, y ahora están 14, 15.000 pesos el sueldo que dicen ellos, que es la línea de pobreza. Entonces, estamos muy mal en La Rioja, y necesitamos que nos asistan. Nos han cortado prácticamente la obra pública. Nos dicen que nos van a dar, por ejemplo, para los años que vienen, el índice de coparticipación en vivienda. Yo hacía en mis tiempos 3.000 viviendas, así que ahora vamos a hacer 300, 400 por año, porque dicen que eso hay que hacer y hay que pagarlas. Yo siempre hice casas acá en La Rioja, porque la gente no tiene plata. Y le hice a todas las clases sociales, no le hice tan solo al pobre, que se las hicimos y que no les cobramos un peso. ¿Por qué le va a ir a cobrar a una familia que no tiene sueldo? Hay que darle, hay que darles lotes, hay que darle la casa. Bueno, esta gente piensa distinto. Entonces, él está fuera de Eje en La Rioja, pareciera que no conoce, y tiene una voz allá que es Martínez y que no dice nada, no dice nada. Y a mí me duele eso. Yo sé que estamos pronto a elecciones, pero no es un tema electoral. Esto de Puma no lo hicimos nosotros, esto de la inflación, de los tarifazos, no lo hicimos nosotros. Acá el gobierno tiene que estar poniendo 30 millones de pesos en energía, si no la gente no podría pagar la luz. Nos aumentaron el 1.000% la luz. Bueno, y todos esos temas el presidente los tiene que escuchar. Entonces yo dije, voy a hacerle una carta al presidente, la voy a publicar como solicitada en los principales diarios del país, ahora el domingo, para que sea una voz que la vea el presidente, porque yo sé que él lee esos diarios. Ahora, el presidente tiene conocimiento, porque se han reunido con diferentes ministros ante la situación de la provincia. ¿Hace vista gorda hacia la provincia, que lamentablemente vivimos a nivel nacional únicamente? Así es, así es. Hace la vista gorda, ¿por qué? Porque la Rioja no está en el área núcleo, que es el área húmeda que tiene Argentina. ¿Quiénes están bien? La gente de Córdoba, pero ¿cuáles córdobes? Los que viven en el Río Cuarto, que ellos tienen el maíz, tienen la soja. Nosotros no tenemos eso, no tenemos defensa. Ellos no entienden que poco a poco la Rioja va a ir cambiando, para eso hicimos la SAPEN, para eso estamos haciendo estas cosas, ir consiguiendo trabajo despacito, así trajimos Pumas, así trajimos las industrias. ¿Cuántos años nos costó? 30 años nos costó hacer un parque industrial, para que venga él en un año y medio y lo empiece a destruir. Usted sabe la zozobra que está sintiendo la gente del parque industrial. Ellos piensan que ya van a perder todo el trabajo, porque ¿qué es lo que importa Macri fundamentalmente? Calzado y textiles, telas y ropas. Y esto es lo que más produce la Rioja, las dos cosas. Entonces es la provincia que se siente más castigada con su política. Y para Colón, los sueldos, que es plata que nos tienen que mandar, nos tiene atrasado en 400, 500 millones y no nos mandan, no nos mandan. Y yo pienso que es Martínez que es el que se opone a que nos manden la plata, porque él cree que no mandando la plata a la Rioja, él va a ganar las elecciones. Y es muy mezquino si piensa así. Se gana con política, se gana con propuestas, y no hablando mal de nadie, hablando de la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!